¿Y policía de qué eres? Municipal Haces estar bien culero, ¿verdad? No me conoces, no me conoces Todos los policías municipales son chaparros ¡Totos! No se pueden ni subir a la patrulla, güey De lo criato no te lo niego, eh Todos son iguales, güey Está padre porque Porque si te corren de la policía te puedes meter de mariachi ¿Y tú cómo prefieres sacar dinero? ¿Pidiendo mordida? ¿O a tehuacanazos, mijo? Trabajando honestamente Trabajando honestamente Trabajando honestamente, no mames Eres de la municipal, ridículo No, 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 no Eso no te lo crees ni tú, culero Y de Michoacán No, peor tantito Ven, ven para acá Para que conozcas Michoacán No, 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 pura madre voy No, no Y menos después que les estoy Tire, tire mierda No, no De pendejo Oye La neta, querido Roberto, Alfredo, Pedro, Juan ¿Cómo te llamas? Alfredo Alfredo La neta, güey O sea No nos llamamos pendejos O sea Sabemos cómo es este pedo ¿Cuál ha sido la mordida más grande Que te han dado? No hablo de mordida de chorizo Mordida Mordida de lana Es que no les pides tú a nadie La gente Le gusta Apoyarte Chinga tu madre Chinga tu madre No, 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 no No Vete a la chingada No Ustedes son los primeros Que dicen Que Acá Póngasela del pueblo Póngasela del pueblo En Michoacán ¿Cuál ha sido la mordida más grande? Cuéntanos, güey Total, este video Ni lo voy a subir Ni lo voy a subir A ver, a ver 200 pesos, güey 200 pesos Que te lo crea tu abuela, güey 200 pesos No, sí, güey Ya lo reparten, güey Entre como Entre Ya ¿Cuál ha sido la mordida más grande? Cuéntanos Mira, rígate Que una vez Sí Una vez Por ahí Encontramos a unas parejitas Una parejita Haciendo por ahí sus cosas Le tuve que pues Leer la cartilla De cómo estaba la situación Y así y así Me quedé con el carro Me dejó ahí Tirados Mil pesos Ahí que no quise Ni agarrar Pero me tuve que llevar Su carro a la Que no quise ni agarrar Pero los terminé agarrando Dice Su carro a la comandancia Me lo tuve que llevar Cabrón Pero el volante Está medio Pegostioso Cabrón Yo te pregunté Cuánto así Cuánto era la lana Mil pesos Mil pesos No me cuentes Tu pinche historia Tus porquerías No me cuentes Nomás cuántos Te dieron de lana Sí Fueron mil pesitos Mil baros Te los dieron Porque te empezaste Con la de Uy fíjese joven Que no se va a poder Y el morro así de No ande el oficial Hágame paro Yo nunca he hecho esto Oficial Y tú no joven Ahorita no Fíjese que Cómo le hacemos Porque pues Me va a tener que acompañar Joven Y aparte de que Lo caché Haciendo esto Creo que se viene tomado A ver Soplenme Cuántas se echó joven A ver Deje Lo hablo con mi superior No Díceme superior Que no se va a poder Joven Que son bien ratas Híjese su pinche Menola ¿Qué te reportaron Los vecinos? ¿Qué te reportaron? Pues que había Un carro sospechoso Fuera de sus casas Ah ok Entonces Sí Entonces llegas tú Es que son Colonias cerradas Luego En donde No cualquier vehículo Llega Lugares cerrados Donde no cualquiera Llega Y ya Si llega alguna Pues principalmente Carros O vehículos Ya Merito Ya ya Sin tanto rollo Poli Ya 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 En tus mil barros Ya cae traboca Ya Porque No me pongas en espera Curero Porque te voy a decir Una cosa Poli A ver ¿Él estaba en su propiedad Privada? No Estaba en la calle Por eso Pero estaba Dentro de su propiedad A mí A mí de pendejo No me vas a agarrar Señor Me la sé Tenía los pies en el suelo No 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 Pues sí Porque lo bajaste A macanazos Lo bajaste A Dijiste Primero que toque el suelo Y luego me lo chingo A huevo Mijo Pues él tenía los pies en el suelo Tú no tenías Tú no Sí Tú no tenías que hacer eso Él estaba en su propiedad Tú lo que hiciste Fue meterle miedo No Y ahorita le voy a hablar A los medios de comunicación Para que salgan Me llaman a usted en el periódico A huevo A huevo Oye Oye Dígame Señor Y yo me imagino Que Que la morra estaba bien fea ¿Verdad mijo? No ¿Cuándo? No No Para nada Y te pregunto Porque Se pudieron haber arreglado Arreglado de otra manera Se espanta la gente Se espanta Fíjese joven Que creo que no se va a poder Pero igual me puedo arreglar Aquí con la jovencita Pero cuando hay los tres compañeritos No se puede Sí se puede Si todos quieren lo mismo Nomás que no se lo cuentan Entre ustedes Wey Pa' la otra tú Jálate a tus colegas Y diles A ver ¿Qué pedo pareja? Oye Está bien buena la morra ¿Qué? Pues acá Que nos dio unos chupirules A tu hora Le bajalo No pareja Pues no sé Ahí como usted vea No Pues como usted vea No Pues como usted vea Pues yo digo que sí No Pues yo también No pues yo jalo A huevo Ya se acercan los tres Ya se acercan los tres Y ¿Qué onda joven? Pues Pues preste Que preste Que preste A la morra Preste a la morra Díjese que esa es una buena idea Hasta la próxima A huevo Mijo Así no Así no dejes pobre al vato La pasas bien Y la pasan bien todo Es más Es más Que el vato los grave a ustedes Porque te voy a decir una cosa Tú no sabes si esa es A lo mejor una fantasía De la chava Huey Con unos uniformados Es que todas Todas desean estar Con un uniformado Sí pero no un policía municipal No mames No 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 Nadie 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 quiere estar con un policía municipal No Para eso me meto el dedo Huey No no Huey tengo 35 Huey Pero no no Tengo 35 El uniforme no está tan chido La neta Huey no Un militar Huey Ah La verdad Eso es Eso es Se ven más chidos Hasta los de valores Huey No los de valores Los de valores Los de Los que cuidan las puertas Del Oxxo Están más mamados Bueno Los polis Del condominio Donde vivos Están bien sabrosos Culero El show De Arturo Trujillo